Música Hasta abajo, 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 hasta abajo. 3, 2, 1. ¿Dónde está el parte que salta más esta noche? Esta es una rumba a otro nivel con DJ Blaze. ¡Esta es la locura en Piagua! ¡Se prendió esta mierda! ¡Quiero la voz a tres, una histeria! ¡Arriba, arriba, 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 DJ Blaze! ¡Quiero ver el combo más espectacular de esta noche! ¡DJ Blaze! ¡Este es la rumba a otro nivel! ¡Eso! ¿Dónde está el parche más rumbelo esta noche? ¡Eh! ¡Y dónde está la gente más rumbera del tapo, la uña! Salud Por acá los chicos, he dicho compadre Salud para todos ustedes Si quieren ver con la batuchita arriba Cantando conmigo, esto me dice Y si tomo Me pierdo Gente no puedo dejar Las chicas me gustan Y me son para cantar ¿Tú quieres? Salud 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 Me tomo Me pierdo Y no puedo dejar Las chicas me gustan Y la gente va a bailar Y la gente comenta que soy chupagotosa Del hilo de la noche, y me pongo para bailar ¿Cómo me dice? Quiero tomar mucha cerveza, la chica Que no me va a bailar Arriba Quiero tener mucha mujer, para ponerla a la mar Quiero tomar mucha cerveza, para ponerla a la mar Quiero tener mucha mujer, para ponerla a la mar Quiero tener mucha cerveza, fuerte Vamos a bajarle a la banda, suavecito